Bueno, voy a cantar otra canción en italiano, que es una canción de Nicola D'Ivari, que es el cuore en los símbolos, con esta canción en el mundo, su primer festival de San Remo, también hace muchísimos años. Es una canción que también me ha gustado mucho siempre, y no sé por qué no sé nada por cantarlo hasta ahora, pero mira, la he visto ahora aquí por el karaoke y digo, pues onda, vamos a cantar, vamos a dar el coñazo un poquito más con el italiano, que es un idioma que para mí, con la melodía, me parece un idioma muy bonito, a pesar de que lógicamente yo no soy italiano, pero me gusta cantar. Así que, vamos con esta canción, que espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.